Un fatal accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada del domingo en la ruta 5 Sur, kilómetro 291, cruce Putagán. Un hombre adulto sufrió un atropello en las pistas que avanzan hacia el sur, falleciendo instantáneamente. Otro conductor se encontró de manera sorpresiva con el cuerpo de la víctima en la pista. Al esquivarlo, perdió el control y sufrió un accidente. Claro, yo venía de Talca, así camino a Linares, y bueno, venían unos autos delante mío, pero al avanzar veo como un bulto, yo pensé que era como un perro o algo así, y al acercarme más veo ahí como ya la persona como tirada en el suelo. Y ahí le saco el quite como rápido y eso me hace hacer como un trompito, di como un trompito, claro. O sea, le pegué como un, le pegué, parece que ahí primero, ahí donde está como, ahí, y después me dio otra vuelta y ahí que metió en la barrera. Las causas del atropello son materia de investigación por parte de la CIAT de Carabineros de Talca.